Elon Musk ha tenido un año 2020 y está teniendo ahora mismo un año 2021 de película. Las acciones de Tesla se han valorizado los últimos ocho meses más del 500% y si miramos un año completo casi el 800%. Ahora mismo cotizan a máximos históricos de todos los tiempos. El viernes cerró cotizando a 880 dólares. Y dentro de todo este calor que está generando el mercado y dentro de toda esta ebullición que generan las acciones de Tesla todo esto combinado ha terminado por convertirlo en el hombre más rico del mundo superando por muy poco pero superando a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Vamos a comentar esta noticia y al final vámonos a las conclusiones porque tenemos que mirar todo esto en contexto. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que podría ocurrir a continuación con las acciones de Tesla? Y pues nada, si estamos interesados en Tesla, este video es para ti. ¡Comenzamos! Elon Musk se ha convertido en la persona más rica del planeta superando al CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y esto gracias al continuo aumento del precio de las acciones de Tesla. Ahora mismo su patrimonio está valorado en cerca de 188 mil millones de dólares según el índice de multimillonarios elaborado por Bloomberg. ¡Qué extraño! Musk está utilizando la extravagante riqueza personal de Jeff Bezos de al menos 187 mil millones de dólares que marca el último desarrollo en una rivalidad de años entre los dos magnates de la tecnología. Uno que a menudo se centra en los logros de sus respectivas empresas. Jeff Bezos estaba tan envidioso del éxito de Musk al asegurar un paquete de incentivos de 1,3 mil millones de dólares para la gigafactoría de Tesla en Nevada que sirvió como la génesis para la búsqueda del estilo de belleza de Amazon en su segunda sede. Bezos tiene una compañía de vuelos espaciales con Blue Origin tal como lo hace Elon Musk a través de SpaceX. Los dos hombres de negocios han intercambiado comentarios sobre los resultados de sus lanzamientos de cohetes e incluso han luchado por los bienes inmobiliarios de la NASA. En ese sentido, SpaceX ganó recientemente esa pelea y es la única de las dos compañías que alcanza el éxito estando en órbita. Elon Musk también sobrepasó recientemente a Bill Gates en noviembre pasado para convertirse en el segundo hombre o la segunda persona más rica del mundo. El CEO de Tesla ha visto su riqueza personal dispararse durante todo el año 2020 en más de 150 mil millones de dólares y esto en gran parte debido a que posee un montón de acciones de Tesla que equivalen aproximadamente al 20% de la compañía. Y las acciones de Tesla se han vuelto increíblemente valiosas durante el último año ya que Musk sacó a la compañía de lo que se denominaba un infierno de producción y aumentó dramáticamente las ventas de sus autos eléctricos gracias al más asequible sedan modelo 3 y al modelo Y. Esto coincidió con un increíble aumento de inversionistas minoristas que están más que dispuestos a comprar e invertir completamente en la historia de Tesla. Una historia que hasta hace muy poco tiempo muchos en Wall Street no estaban dispuestos a comprar. Como lo acabamos de analizar, Elon Musk ha superado ahora en enero del año 2021 como el hombre más rico del mundo a Jeff Bezos, fundador de Amazon ya había superado en noviembre pasado a Bill Gates y claro, todo esto a medida que las acciones de Tesla se mueven hacia arriba la capitalización de mercado de Tesla supera, ella sola supera a la capitalización de mercado de todas las grandes automotrices juntas allí podemos incluir a General Motors, a Ford Motor Company podemos incluir a europeas como Volkswagen, Mercedes la que ustedes quieran, a todas, a las japonesas, Toyota, a todas si incluimos a todas las automotrices Tesla tiene una mayor capitalización de mercado que todas ellas antes de continuar te quiero sugerir realizar nuestro seminario cómo invertir con CFDs aprender a invertir con CFDs es interesante porque en el fondo lo que te explico es cómo invertir con apalancamiento cómo hacer trading, cómo especular utilizando apalancamiento y para especular utilizamos derivados financieros como los CFDs los futuros o las opciones este entrenamiento se enfoca en los CFDs porque es el más popular y es el más utilizado pero al mismo tiempo es el derivado financiero a través del cual más dinero se pierde aquí debajo te dejo todos los detalles aquí es interesante analizar lo siguiente observen esta imagen, en esta imagen se aprecia claramente cuáles son los números, cuáles son los ratios financieros ahora mismo de Tesla desde el punto de vista por ejemplo del PER está supremamente, está súper valorada sus precios se han pasado tres pueblos, está sobrevalorada desde el punto de vista fundamental y así con los demás ratios financieros es decir, la foto de su actividad ahora mismo es totalmente diferente de la foto que nos ofrece la bolsa recordemos que la bolsa lo que hace es descontar las expectativas acerca del futuro y el problema es que cuando las expectativas acerca del futuro son demasiado elevadas esas expectativas cada vez a medida que suben cada vez se vuelven más difíciles de realizar y entonces al final de cuentas lo que pasa es que cuando esas expectativas no se materializan los valores o la cotización de esos valores caen como plomo ha ocurrido toda la vida esto no es nuevo y no es que tengamos algo en contra de Tesla ha sido así desde siempre pero no solamente en bolsa sino con las películas cuando te recomiendan una película dos, tres, cuatro veces míratela, míratela, míratela tus expectativas se van hasta el cielo te vas a cine y la ves y dices esa película era una mierda y allí quedan las expectativas sirve para todo el hecho es que no solamente desde el punto de vista fundamental sino que si nosotros analizamos el gráfico de Tesla con su precio de cierre el pasado viernes 8 de enero esas acciones se cerraron a un nivel de 880 dólares y si me lo preguntan desde el punto de vista técnico ya, ya comienzan a estar en sobrecompra ya comienzan a estar sobrevaloradas no desde el punto de vista fundamental que lo están sino desde el punto de vista técnico desde mi punto de vista creo que Tesla está muy cerca de una corrección esa corrección si ocurre tendría como primer objetivo el nivel de 700 dólares y el objetivo principal para no perder la tendencia alcista el objetivo principal estaría en torno a los 643 dólares si Tesla se regresa hasta el nivel de 700 dólares estaríamos hablando de un retroceso potencial de mínimo el 20% pero desde mi punto de vista cuando los institucionales y cuando algunos gigantes de esto comiencen a descargar es decir, comiencen a distribuir toneladas de acciones aprovechando que estamos en la cresta de la ola cuando ese proceso se inicie el retroceso completo debería estar en torno a entre un 30 y un 40% si hablando de un retroceso potencial es mi manera de ver no es una sugerencia para ponerse cortos no es un consejo de inversión ni es nada es sencillamente mi visión y lo que yo creo es que cada uno de ustedes debería realizar su propio análisis para llegar a sus propias conclusiones cuando realizamos el análisis basándonos en los fundamentales y basándonos también en el análisis del gráfico en el fondo nos estamos alejando de las emociones y eso por supuesto nos pone en este percentil superior de los inversionistas y los traders que actuamos de manera racional y no emocional es una sugerencia y es algo que a mí me ha generado excelentes resultados como siempre si este video te ha sido de valor déjanos un pulgar arriba lo hacemos con muchísimo gusto pero queremos recibir cariño de parte de ustedes por lo tanto déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!